Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira impulsamos las ayudas a la formación como mejora de la empleabilidad. En total han sido 96 las personas beneficiarias de estos 80.000 euros repartidos en estas tres líneas de subvención. La línea 1 que estaba enfocada en la formación complementaria de competencias técnicas, una formación no reglada con un importe de 61.500 euros. En una línea 2 abarcamos uno de nuestros compromisos de gobierno con el que hemos cumplido satisfactoriamente esta línea de idioma. Y en la línea 3 que son complementarias a la línea 1 y a la línea 2 que facilitan la realización de los estudios realizados. Conocemos la importancia de lo que es la formación para poder obtener un puesto de trabajo y seguiremos, como digo, trabajando en esta línea cumpliendo con nuestros objetivos y con los compromisos que tuvimos con la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.